Si eres tú, una chica de estas, con poca suerte en el amor Adquiere nuestro manual, ven y apuesta, por sus lecciones hazte ya el favor Que ostenta el crédito de un arduo estudio, del macho en su hábitat natural No importa si hasta aquí te vio con repudio, porque se cree Brad Pitt o por tu aspecto de troll Hoy eres invisible para él, pero vivir por ver, ¿qué esperas? Corre a tu estanquillo local, no sea que no alcances un ejemplar Primero has de dar, con tu hombre perfecto, cerciórate de que ese es él Que sepas es irreversible el efecto, y no querrás un zombi tras tu piel Comienza pues por ponerte al día, sobre sus gustos y vocación Hazle notar que estás en sintonía, y si es lo suyo el béisbol, pues tu industrial es campeón Pero equilibra, que no crea que, careces de opinión ¿Qué esperas? Corre a tu estanquillo local, no sea que no alcances un ejemplar Baja la luz, acaricia su ego, no pierdas la oportunidad Y actúa incluso al echar leña al fuego, con victoriana feminidad No, no pidas más de lo que puede darte, muéstrate almada, ponle atención Cubre tu opacidad con capas de esmalte, y sea grama o clavel, recibe absorta su flor De los posibles dile, junto a ti, mi mundo es el mejor Separa a él, pero evita el agobio, sonríe mucho y ya verás Como del fondo intenso de aquellos ojos, que te enloquecen, ya no te irás Más si con todo el tipo, no se deja, no eches al cesto nuestro manual Adjunto en el reverso, el plan B aconseja Que huyas pronto de ahí, no importa en qué dirección Que hace una roba, corazones, donde no hay corazón Música Música Gracias por ver el video.